Música El barrio de Vegueta será el punto de partida el próximo 13 de diciembre de la campaña Las Palmas de Gran Canaria, capital de la moda. Este será el primer evento dentro de una ambiciosa campaña que pretende acercar la moda al gran público, dinamizando así la ciudad y convertir la capital Gran Canaria en el escaparate de las oportunidades de los diseñadores locales, involucrando a jóvenes y nuevos diseñadores y reclamando la atención de los numerosos visitantes de la ciudad, internacionalizando el evento. La iniciativa, organizada por Mediadies Producciones con la colaboración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, llevará al barrio fundacional la primera de las acciones del proyecto de moda en la calle. El encuentro de Vegueta tendrá como escenario la calle de los balcones, situada en la trasera de la catedral, y como tema, la alta costura. Por la tarima desfilarán los diseños de María Mía, Juan Roga, Osvaldo Machín, Willy Díaz Atelier, Protocolo, Ogadenia Díaz, Juan Carlos Armas y Félix Ramiro, y reconocidos modelos canarios que se encuentran trabajando fuera de las islas, como Yabel Balbuena, Alberto García, Joana Sanz o Aranzasú Esteves. En sucesivas comunicaciones se darán a conocer las fechas y los lugares donde se celebrarán las siguientes pasarelas. Buenos días. Agradecerles la presencia que han tenido para escuchar este nuevo proyecto que vamos a tener en la historia de Las Palmas de Gran Canaria y principalmente en el barrio histórico de Vegueta. Y yo a continuación le voy a hacer la palabra al presidente de la Junta Municipal de Distrito, Cristian Santana. Obviamente también tengo que darles la bienvenida. Como bien sindicado y como todos sabemos, la cuestión que nos ocupa tiene que ver con la pasarela de moda que va a tener lugar en el casco histórico. Como concejal de Vegueta con Usurta Fira, pues obviamente, aparte de la satisfacción y el orgullo que supone para mí ser la persona que gestiona el día a día de una zona tan importante, a la que todos nos tenemos que sentir orgullosos y que tiene que ser embajadora cultural y turística de esta ciudad, de este municipio. Y por ende, obviamente, también tiene que ser un lugar que genere envidia sana. La alta costura va a tener lugar, se va a ver, se va a escenificar en la calle Los Balcones y obviamente también va a ser con toda la calidad que exige el lugar y el escenario. Un escenario sin parangón, en el que la organización ha puesto todo su empeño por parte del ayuntamiento. Tenemos que estar en este tipo de iniciativas para que los ciudadanos conozcan el casco histórico aún más, que se sientan partícipes del mismo, que se dinamice, manteniendo, por supuesto, lo que es la cohesión con los ciudadanos. En este caso, hemos elegido un día, si me equivoco, un jueves, pensando también en qué es el jueves de Los Pinchos, un día bastante dinamizado en la zona. En este caso también el ayuntamiento ha entendido que era una iniciativa que teníamos que llevar a cabo y que está teniendo su éxito y su aceptación. Y que para los ciudadanos del municipio y de la isla y de muchas personas que nos visitan, porque la cantidad de personas que vienen a Vegueta ese día pues es más que numerosa, están dándose cuenta que Vegueta siente y que Vegueta es un lugar de esparcimiento, pero insisto, con el cuidado y la mesura que merece el casco histórico. Con esa mesura, la pasarela también mantiene una calidad excelsa y por la que el ayuntamiento está haciendo una labor, en este caso la apoya, porque es una labor que tiene que hacer sin ponernos ningún tipo de medalla, sino porque tenemos que estar para impulsar y para activar y motivar todas las iniciativas en este sentido. No me queda salvo felicitar a la organización, ya será la persona que me acompaña en esta mesa quien les indicará los pormenores. Y, por supuesto, invitarles a todos a que acudan al casco histórico, no solo este día, sino tantas veces como puedan, pero en este caso hacer especial énfasis en este acontecimiento. Gracias. Bueno, como decía el concejal, hemos cogido y hemos iniciado este proyecto, lo que es el casco histórico de la ciudad de Palma de Gran Canaria, que se va a celebrar el día 13 de este mes de diciembre, y donde contaremos con numerosos diseñadores de alta costura con reconocido prestigio, tanto a nivel regional como a nivel nacional. Hablamos de, como bien le dejamos en el rocío de prensa, diseñadores como Juan Carlos Armas por Tenerife, Oswaldo Machín por Lanzarote, Félix Ramiro a nivel nacional, igual que en la marca Protocolo. También, pues, hemos diseñado de que la pasada sea un evento totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados, un poco ver en lo que es en nuestra tierra, en Canarias. Vamos, gracias a la mano también de la empresa DECU, de Déjate de Creer, que son los que están, pues, un poco diseñando la escenografía para este evento, ¿no? La empresa que está, pues, detrás de todo esto es Media 10 Producciones, que detrás habemos, pues, un equipo de jóvenes que hemos puesto toda la ilusión y toda la carne al asador para que este tipo de proyecto, pues, se vea, pues, apoyado por patrocinadores e instituciones, en este caso por el Ayuntamiento de Las Palmas de la Canaria. Y, nada, pues, este es el comienzo de este proyecto y ya poco a poco iremos, pues, desvelando a dónde nos vamos moviendo y dónde vamos a estar, ¿no? Invitarles a todos a formar parte de este proyecto, sobre todo porque creemos que la prensa es importante en todos los acontecimientos y eventos que se desarrollan dentro de esta ciudad y, nada, cualquier cosa, pues, estamos a su disposición. No, nosotros, el objetivo es enfrentarnos a la moda cálida y yo creo que nuestro objetivo es, quizás, acordarnos de gente que realmente, pues, se lo merece y gente que a lo mejor han quedado al olvido. Yo, nosotros respetamos el proyecto Moda Cálida, también, pues, lo admiramos, pero realmente Las Palmas de la Canaria, capital de la moda, es un evento para todos los diseñadores que quieran participar y para todos aquellos modelos que quieran participar. Estamos abiertos a cualquier propuesta. Tancado, o sea, no es un proyecto de un año, es un proyecto de crear una marca dentro de la ciudad y cada año puedes ir potenciándonos mucho mejor y ser más fuerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!